Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán y a la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy les traemos la continuación de una serie que habíamos comenzado hace unos meses acerca de los 22 arcanos mayores del Tarot. El arcano número 5 del Tarot, usando el Tarot de Marsella, donde vamos a contarte desde la visión de la psicología de Carl Gustav Jung, que fue un estudioso del Tarot, además de otros sistemas oraculares, como también lo estudió Liching, también la astrología. Jung en su método de psicología incorporó muchos de los antiguos conocimientos, dando una explicación psicológica de todos ellos, además del uso que conocemos en general. Y para ello vamos a hablarte, desde este punto de vista, de lo que Jung llamara el proceso de individuación, lo que en la antigüedad se conocía como la iniciación. ¿Qué tiene que ver esto con el Tarot? Que el Tarot, sobre todo en los 22 arcanos mayores, nos muestra 22 etapas, 22 procesos, que ya se conocían en la antigüedad. Tener presente que los simbolismos del Tarot provienen del antiguo Egipto. Hay un mazo de Tarot egipcio, que es el primero que se dio a conocer, donde cada una de estas 22 etapas, lo que hoy conocemos como cartas, como dibujos, como símbolos, representaban procesos psicológicos que todo ser humano, toda persona, atraviesa a lo largo de la escuela de la vida. Para todas las culturas antiguas había una visión, donde los seres humanos venimos a la vida física a hacer un aprendizaje, por eso se dice que la vida es una escuela. Y el Tarot, al igual que el I Ching, al igual que la astrología, nos muestra a través de símbolos, lo que hoy nos llamará arquetipos, cuáles son los aprendizajes que vamos atravesando. A cada momento de nuestra vida, en cada situación en la que nos encontramos, podríamos ubicar esa situación relacionándola con uno de los arquetipos del Tarot. Por eso te decía que además del uso que en general conocemos, donde hacemos una pregunta, donde hacemos una tirada, el Tarot, también como lo llamara un maestro del cuarto camino, se convierte en una máquina psicológica y filosófica. Nos ayuda a entender y a comprender nuestra realidad fundamental. En este proceso, que hay un llamar a individuación, que en la antigüedad se conocía como la iniciación, es el proceso en el que nuestro ego, nuestra conciencia cotidiana de vigilia, pasando por estas 22 aulas, es decir, atravesando estos 22 aprendizajes en diferentes momentos de la vida, bajo diferentes situaciones, vamos haciendo consciente lo inconsciente. Eso es lo que Jung llamará individuación, el ego que se hace consciente de la totalidad de la psique, la totalidad de la mente. Bajo esta idea, hoy vamos a hablarte de la quinta etapa, sería de este proceso, que tiene que ver con el arcano, número 5 del Tarot, arcano que recibe el nombre de el Papa en el Tarot de Marsella o el sumo sacerdote en otros Tarots. Ten en cuenta, usamos este Tarot que es el más conocido, que es un Tarot de la época medieval. Por eso también aparecen algunas cartas que en otros mazos tienen otros nombres, como la sacerdotisa, en el Tarot de Marsella se llama la papisa, o el sumo sacerdote el Papa, o el hierofante también. Bien, hablando de este quinto arcano, ten en cuenta que los simbolismos de las cartas, las formas en las que se han dibujado cada aspecto, cada elemento, tiene una representación, un simbolismo. Hoy vamos a hacer un video breve, siempre va a quedar mucho más que podríamos decir, pero el primer simbolismo por el que se puede empezar a estudiar un arcano tiene que ver con el número, ¿no? Los números también son arquetipos, representan procesos psicológicos, procesos universales. Y en el caso del número 5, nos encontramos con el número del quinto elemento, o algunos lo llamaban la quinta esencia. El quinto elemento es aquel que supera, trasciende a los primeros cuatro elementos, que son los elementos terrenales, los elementos telúricos, las fuerzas telúricas. El quinto elemento, o el éter, es aquel que contiene todo lo anterior y que también se convierte en la unidad. Por lo tanto, esta carta, y como su imagen lo indica, o el personaje que aparece allí lo indica, tiene que ver con aquello que está más allá de lo material o que más bien viene a unir los principios materiales con lo superior, con lo trascendente o lo espiritual. Por eso el arquetipo que está por detrás, uno de los arquetipos, una palabra clave que podríamos dar para este arcano, es el arquetipo del guía o del gurú, representado acá en la figura del Papa. Como simbolismo, como representación principal, el Papa representa esa búsqueda de una conexión y esta conexión también busca realizarse a través de una experiencia con lo superior, con el principio trascendente. Eso es lo que muestra la imagen, donde en la escena aparecen dos monjes que, si te fijas en la imagen, está bien marcada la diferencia de tamaño entre estos dos monjes, dos practicantes, dos aprendices, que se acercan a buscar una guía y un consejo ante esta gran figura. En las cartas anteriores, si tenés un mazo de tarot, o querés googlear, buscar las imágenes anteriores, o ver nuestros videos que hemos hecho también en esta serie sobre los primeros cuatro arcanos, eran imágenes que ocupaban toda la escena. Y esta es la primera imagen en el tarot donde aparece más de un personaje. Eso nos indica que en el proceso de desarrollo de la conciencia empieza una etapa más compleja, donde se empieza a salir de un estado más inconsciente, más infantil de la conciencia y empieza a emerger el ego. Esta búsqueda de conexión con un principio espiritual o esta búsqueda religiosa Jung, toda la explicación acerca de su psicología ronda en torno a la búsqueda de trascendencia en el ser humano. Y esta búsqueda de trascendencia para Jung es una necesidad vital en el individuo. Es un arquetipo, un instinto psicológico, como explicar, una predisposición innata en todo ser humano. Por eso se encuentra esta búsqueda natural de una experiencia de lo superior en todas las culturas antiguas. Para Jung no era la búsqueda de trascendencia, simplemente una sublimación de la líbido sexual, como lo es en la teoría freudiana, sino que para Jung la líbido no es solamente la energía sexual, sino que es la energía de todo el psiquismo, la energía intelectual, emocional, instintiva, motriz. Y en este sentido, uno de los arquetipos en su psicología es la del sí mismo, del self, que aparece representado en relación a este arcano, donde en principio esta figura aparece como una figura exterior. El papa o pontífice, justamente, quiere decir aquel que hace puente, que hace puente o que hace al ser humano accesible a través de valores, a través de ideas, a través de prácticas, hace accesible el principio de lo superior o una experiencia de lo superior. La palabra religión también quiere decir eso, religare, quiere decir unir el yo cotidiano, el ego, podríamos llamarlo de esa forma, con el yo superior o el sí mismo, como una traducción. El papa, entonces, representa como una figura externa, por eso acá en la imagen estos monjes acuden al guía, es el portador de un ideal, es el portador de nuestra fe, de nuestra aspiración, de que hay algo mejor a lo que podemos aspirar. Y en ese sentido aparece como una figura paternal, justamente el papa viene de pater. Esto también aparecía en el arcano anterior, ten en cuenta que cada arcano del tarot sigue un proceso, hay una continuidad en los procesos que van indicando y hay relaciones también entre los arcanos, que eso a la hora de hacer una tirada, cuando hacemos una tirada donde combinamos varias cartas, hay conexiones entre los simbolismos, entre los números, entre el lugar que ocupan cada uno dentro del proceso de los 22 arcanos mayores, que nos puede ayudar a entender o a guiarnos en la interpretación del simbolismo. Hago una tirada preguntando sobre una relación, sobre mi trabajo, lo que sea, y aparecen cartas que tienen algo en común, que me llevan a un simbolismo en común. En relación a esto, la carta anterior, que era la carta del emperador, la voy a poner acá para mostrarte, también era una figura paternal, una figura que representa la confianza, la fe en uno mismo, una figura fuerte también, por eso un emperador, pero el emperador ejercía toda esta fuerza y su gobierno, digamos, era el de la vida social. O sea, su función es la de proveer el bienestar a nivel social, a nivel político, económico, de una forma más hacia lo externo, hacia la vida externa. En cambio, el papa también atiende los problemas, los conflictos de la conciencia, de la vida interior. De hecho, si te fijás, el emperador, su mirada hacia donde se dirige, pareciera que está mirando hacia el horizonte, o mirando a su imperio, o su tierra, cuidando, observando, protegiendo que todo eso se encuentre en orden. En cambio, el papa está mirando directamente a las personas, mira al individuo. Entonces, esta carta, esta quinta carta, representa donde el momento en el que el individuo empieza a tener una conciencia de su propia individualidad, empieza a emerger el ego de una forma más consciente, y esto le permite entrar en contacto con ese principio superior que, si bien puede aparecer representado en una figura externa, como lo era hace unos años, siglos, digamos, empezaba, por ejemplo, a necesitarse el proceso de la confesión, donde el individuo iba a tener un diálogo cara a cara con aquel que representaba, el sacerdote que representaba la encarnación del principio superior, o también ese diálogo que tenemos con nuestra voz interior. Eso es lo que representa el papa en este sentido. Ahora, cómo aprender a diferenciar en la experiencia, la verdadera voz de lo inconsciente, la voz profunda, y no las voces de la conciencia adquirida, lo que el cuarto camino llama los yoes, los complejos, o los mandatos sociales, como podríamos llamarlo, todo aquello que no es ese principio profundo de lo inconsciente colectivo. En la antigüedad, por ejemplo, o en culturas, donde la civilización apareció más tarde, como la conocemos hoy, que esto tiene que ver con las cuatro cartas anteriores. Ten en cuenta que, así como te decía, el tarot como proceso nos muestra las etapas de desarrollo de la conciencia individual, desde una conciencia infantil, una conciencia que está en los primeros grados de la escuela de la vida, hasta que hace todo el recorrido y se recibe como individuo, que quiere decir no dividido, no fragmentado, como conciencia realizada, se recibe de ser humano, con mayúsculas, digamos. Así como el tarot lo representa en el plano individual, también podemos ver esto como se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, la historia psicológica de la humanidad, entendiendo que también cada época representa una forma psicológica. Y los primeros cuatro arcanos, como te decía antes, que acá estamos viendo uno, que es el emperador, son el loco, la papisa, el mago y el emperador. Son una figura que abarca la totalidad de la carta. Lo cual representaba que la conciencia estaba completamente identificada con lo inconsciente, en lo que en la psicología se llama una participación mística, completamente identificada con la conciencia de su grupo, de su comunidad, de su tribu. Al aparecer el emperador, que lo vimos en el video anterior que hemos hecho, empieza a aparecer la mente consciente, porque el emperador justamente representa eso, la aparición de la civilización. El emperador es el que tiene la palabra, es el que rige, el que determina las leyes sociales, el que establece los derechos y las obligaciones para participar en la comunidad. Representa esa conciencia individual que aún es incipiente. ¿Y qué empieza a ocurrir en ese momento? Empieza a haber un proceso de desarrollo hacia lo social, hacia lo externo, y cada individuo empieza a desconectarse desconectarse de la voz del interior, de la voz del inconsciente. Esto, hay un ejemplo que se me ocurría al preparar el tema, que cuenta Jung cuando Carl Gustav Jung hizo investigaciones para poder demostrar, comprobar el inconsciente colectivo y los arquetipos como la mente única de la humanidad, la mente compartida por todos los individuos, la mente atemporal, y hizo muchos viajes a lo largo de su vida. Viajó a la India, estuvo en contacto con los pueblos del sur de los Estados Unidos, y también viajó al África. Y algo que cuenta en sus anécdotas de viajes, cuenta que conversando con africanos de las tribus en aquel entonces, ellos daban mucha importancia a los sueños en aquel entonces y a las visiones que tenían, lo llamaban el gran hombre de la tribu, el chamán, que sería esta representación del guía, del gurú, y contaban que desde que habían llegado los ingleses, en la época de la colonización, habían dejado de tener sueños. ¿Por qué decían? Porque los ingleses ahora nos dicen lo que tenemos que hacer. Y justamente representa un poco ese proceso, donde al emerger la civilización, la conciencia individual, empieza, hay un proceso natural de desconexión con la voz interior. Por eso se vuelve necesario que valores colectivos, una institución que viene a hacer de vuelta esa conexión, ese puente, lo que representa aquí el Papa. Al perderse la conexión con la guía interior, también, cuanto más se profundiza en esa desconexión, más se vuelve necesario que pueda aparecer en forma de dogma, puede aparecer en forma de enseñanzas rígidas, bajo leyes, y el Papa representa ese puente para que el individuo pueda recuperar. Hablando del Papa, me refiero todo el tiempo al arcano, Ah, claro, el sumo sacerdote, por eso pusimos en el título. No es una persona el Papa, ¿no? Ahora lo voy a explicar aquí en el tarot. Es una forma psicológica, ¿no? Que puede después aparecer representada según la época, según el contexto histórico, el contexto social del momento, en diferentes formas, ¿no? Pero justamente el sumo sacerdote o el Papa representa ese puente entre la experiencia individual y la enseñanza, y el dogma. El Papa tiene que ver con la interpretación de las leyes para la evolución, ¿no? Porque es el que dictamina, y fíjense este gesto que está haciendo, que tiene que ver con la dualidad, ¿no? Hay muchas más conexiones numéricas que podemos hacer relacionándolas con el número 5, y aquí aparece el 2. Justamente es el que interpreta, ¿no? Y define si la conducta de estos dos monjes que han ido a pedir una guía está en la senda de la evolución o no, o está desviada, ¿no? Y esto tiene que ver con que se realicen las leyes para la evolución, el orden para la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con justamente el número 2, el conflicto entre la dualidad, ¿no? El batirse entre el bien y el mal, o la conducta social y la conducta privada, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que en el hinduismo, por ejemplo, se habla del Dharma como la ley. Aquellas formas que conducen al individuo a una evolución psicológica, o podríamos llamarlo a una salud psicológica también. Es concreto esto a nivel del cuerpo, a nivel físico. Hay hábitos que tenemos, conductas que tenemos, que nos acercan a una salud física, a que nuestro cuerpo esté mejor, o a que se desvíe, a que se aleje de ellos, ¿no? Y a nivel de la mente es igual, ¿no? Hay una forma en que la mente funciona armónica, equilibrada, y según nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestras decisiones, nos acercamos más a ese Dharma, como lo llaman en el hinduismo, o el desvío de ello, el karma, o en un lenguaje más religioso, por así decirlo, el pecado. Pero pecado, claro, no en un sentido de algo malo, negativo, que se castiga, sino que pecado lo que quiere decir es errar el blanco, quiere decir desvío, desvío de aquello que me conduciría al bienestar o a la evolución. Hay un desvío, hay un error, ¿qué hay que hacer? Corregirlo, ¿no? Y de eso, esa es la guía que aporta este arcano, ¿no? Cómo corregir aquello que me está desviando de mi bienestar psicológico. Y en este sentido, ¿no?, en relación a la idea del Papa ejecutando la ley, pero ya no es la ley social, no es la ley para la vida en sociedad, sino que es la ley interior, ¿no?, la de la conciencia. El Papa no consulta la ley, no vemos que está sosteniendo un libro, como si lo hacía, por ejemplo, la papisa, que si vemos los dos arcanos hay algunos símbolos que comparten, ¿no? Sino que el Papa no consulta la ley, sino que es la ley, es el que encarna el principio superior. O como dicen algunos, ¿no? El maestro es la enseñanza. Por lo tanto, el Papa, como te decía antes, no es una persona. Es una entidad sagrada. Y acá esto está representado en que es un título, ¿no? Es un estado de conciencia que adquiere una persona. Y esto acá en el arcano está bien representado, si te fijás, en el hecho de que la cruz que él sostiene, este báculo que es símbolo de su poder, lo sostiene con un guante, no lo sostiene con su mano directa, ¿no? Entonces, es la persona que alcanza ese título, que alcanza ese nivel de conciencia. Pero ese guante, muchos otros lo han llevado antes y muchos otros lo llevarán después. O sea, hay otros que continuarán ocupando ese rol, esa forma, esa forma de guía, ¿no? Bien. Entonces, en este sentido, el Papa es aquel que representa el poder, ¿no? Ya sea proyectado en una persona exterior o que empezamos a tener una percepción más interna de este principio, de esa voz de nuestra conciencia, de esa voz interior que nos guía hacia dónde ir. Esto lo podemos tomar como el Papa dando la bendición, o sea, sintiendo en que estamos en el buen camino. O también el Papa es aquel que dictamina el error, ¿no? O en un caso extremo da la excomunión, ¿no? Y esto tiene que ver con que cada arquetipo, como lo explicara Jung, ¿no? Cada arquetipo representa un ideal de experiencia a alcanzar, pero cada arquetipo también proyecta una sombra. Y cada arcano del tarot tiene un aspecto de desvío o un aspecto de efecto negativo que cuando lo usamos en una tirada sale indicado en el momento en que las cartas salen de forma invertida, ¿no? Si alguna vez hiciste una consulta al tarot o estudiaste algo, cuando hacemos una tirada, te muestro acá, por ejemplo, con una carta cualquiera, la carta puede salir así o puede salir invertida, ¿no? Cuando sale invertida indica que esa energía aparece, está presente en la situación, pero que está siendo mal canalizada. Y la sombra del Papa justamente tiene que ver cuando aparece esta forma de dictámenes fanáticos, dogmáticos, ¿no? Los dogmatismos, los fanatismos, como lo ha mostrado la historia, ¿no? En los últimos siglos, representa el desvío de este principio que debería orientar y guiar hacia lo que es propio para el ser humano, ¿no? Una idea de verdad individual, ¿no? Lo negativo, destercano o el desvío destercano es cuando lo que considero que es mi verdad o que es mi bienestar, tengo que imponerlo de esa forma a todo el mundo, ¿no? Y eso es algo a lo cual se presta atención cuando esta carta nos sale invertida si hacemos una consulta al tarot. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!